Tenemos unas elecciones en España, tenemos una situación económica que hemos comentado ligeramente al principio y ¿cuáles son los principales retos? Si tú te tienes que plantear qué es lo que se va a enfrentar la próxima administración para ver qué es lo que se tiene que hacer en España. Bueno, yo creo que uno de los anuncios que ha hecho Feijó me parece de lo más acertado que es derogar el sanchismo, pero derogar el sanchismo de verdad, porque la losa que nos ha metido encima el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y sus socios de gobierno, los radicales de izquierda, comunistas, separatistas, etc., yo creo que mucha gente todavía no es consciente de lo que hemos atravesado en estos últimos cuatro años. El gobierno se pone la medalla de que la economía va como una moto, porque está creciendo, a un ritmo más o menos razonable, porque la tasa de paro o el empleo también crece y el número de cotizantes supera los 20 millones. Lo que no dice es todo el valle por el que hemos atravesado en los últimos años. Y es que sí, la economía española se recupera, pero es que somos los últimos en recuperarnos de la Unión Europea. Es que España sufrió la mayor recesión económica en el año 2020 y somos los últimos que nos hemos recuperado. Es que España es el país de la Unión Europea que ha perdido mayor renta per cápita. Eso significa que los españoles son los que más nos hemos empobrecido durante estos cuatro años de gobierno. España, y lo comentabas muy bien en la primera parte del programa, es el país de la Unión Europea que más ha incrementado su deuda pública. Seguimos teniendo un agujero fiscal en las cuentas públicas del orden del 5% del PIB, lo cual es un problema estructural muy importante. Es el país que más ha aumentado el gasto público. España tiene la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Claro, tener una tasa de paro del 13% y que el gobierno esté dando palmas, se esté alegrando de que tengamos el doble de la tasa de paro del resto de europeos, es una auténtica vergüenza. Por lo tanto, el problema es que este gobierno ha dejado a la economía española en una situación muy problemática y además oculta o maquilla los problemas estructurales de la economía, y para mí esto es lo más importante, con una burbuja de gasto público a base de déficit, a base de deuda y a base de fondos europeos, que es dinero regalado por el resto de contribuyentes europeos, pero que lógicamente va a llevar una serie de condicionantes. Por lo tanto, la situación de la economía española es, como digo, lamentable. El balance económico de este gobierno nos sitúa a nivel europeo en el país con mayor debilidad estructural, el país más vulnerable de toda la Unión Europea, y los retos para el próximo gobierno, si finalmente hay cambio de gobierno, es intentar darle la vuelta como un calcetín a esta situación. Y yo creo que además tú has dicho una cosa muy importante, que es el nivel de dopaje al que se ha sometido la economía. Porque piénsalo por un momento, tú has dicho, el mayor aumento de deuda de toda la Unión Europea, 340.000 millones, más el estímulo monetario más elevado de la historia de la economía española, más de 300.000 millones, más 79.000 millones de fondos europeos, más un aumento del gasto público de casi 200.000 millones de euros. Es que, literalmente, es como hinchar a azúcar a un atleta y esperar que corra más ligero, ¿no? La economía está totalmente dopada de forma absolutamente artificial por esa inyección monetaria absolutamente extraordinaria, por ese gasto público absolutamente desbocado, por esa flexibilidad de las autoridades comunitarias a la hora de poder gastar y endeudarse sin límites, pero todo eso va a desaparecer a partir del año que viene. Las reglas fiscales regresan a la Unión Europea, las políticas del Banco Central Europeo van a ser más restrictivas, se van a retirar esas inyecciones extraordinarias de liquidez y, como consecuencia, los españoles, una vez más, que no es la primera vez que sucede, pues tendremos que atravesar la resaca de esa borrachera de gasto público despilfarro. Más que gasto es despilfarro de gasto público que ha hecho el Gobierno del Partido Socialista y de Podemos. Y todo ello, que para mí es lo más preocupante, no es tanto también la situación de las cuentas públicas, que se encuentra en una situación absolutamente calamitosa, sino el empobrecimiento de la economía española y la pérdida de competitividad. Para mí lo más grave de la política económica de Sánchez y compañía durante estos cuatro años es que han atacado la propiedad privada, han dañado la seguridad jurídica, han ahuyentado la inversión nacional e internacional y, como consecuencia de ello, nuestra capacidad para generar crecimiento y empleo a medio y largo plazo se ha visto claramente perjudicado y lastrado. Claro, cuando ves que países como Chipre superan en riqueza per cápita a España o países de Europa del Este, que ya son más ricos que España, que España es la cuarta economía de Europa en cuanto a tamaño de PIB, pero que si lo medimos por renta per cápita, por riqueza per cápita, somos el decimotercer país de la Unión Europea y bajando escalones, a mí es lo que más me preocupa. Para revertir esa situación va a requerir de grandes reformas estructurales a nivel fiscal, a nivel de control del gasto público y a nivel regulatorio. Muchísima mayor libertad económica para que este país sea un país atractivo para poder invertir, para poder emprender y para poder crear empleo. Cuando hablamos de esas reformas, pongámonos en el sombrero, pongámonos el sombrero del próximo ministro de Economía, tú has sido viceconsejero de Economía en la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Madrid es un ejemplo de que se pueden hacer reformas estructurales sin acudir al truco más fácil que es el de meterle la mano en el bolsillo a los ciudadanos, ¿verdad? ¿Cuáles crees tú que serían esas medidas estructurales que en los primeros 100 días de gobierno se tienen que llevar a cabo de manera ineludible? Yo creo que no somos conscientes de la brutal asfixia fiscal a la que nos ha sometido el gobierno de PSOE y Podemos durante estos cuatro años. Pedro Sánchez ha subido los impuestos como nadie en la historia reciente de este país. Más de 40 subidas fiscales incremento de cotizaciones sociales, IRPF, impuestos a la riqueza, IVA, nuevos impuestos como el impuesto, la tasa Tobin, la tasa Google, un nuevo impuesto sobre el plástico, impuestos ilegales desde mi punto de vista y absolutamente contraproducentes sobre el sector energético, sobre el sector bancario. Y esto lo saben cualquier español que sea autónomo o que sea trabajador por cuenta propia. Nos han machacado a impuestos. En estos momentos, los españoles son de los que pagan más impuestos de toda Europa si nos medimos en comparación con nuestra capacidad adquisitiva, lo que se llama esfuerzo fiscal. Pagamos muchos más impuestos que el resto de europeos. Claro. Primera reforma que debería llevar a cabo el siguiente gobierno, una contrarreforma fiscal. Es decir, una reducción y una rebaja sustancial de la presión fiscal, eliminando todos los impuestos que se han creado y revirtiendo buena parte o la totalidad de las nefastas subidas fiscales que ha llevado a cabo este gobierno. Junto a ello, y precisamente para no aumentar el déficit público, se requiere un fuerte ajuste y eliminación de gasto improductivo o gasto innecesario dentro de las administraciones públicas. Porque bien comentábamos, Daniel, todo ese dinero que ha sido inyectado además en las arcas públicas gestionadas por Pedro Sánchez y por Podemos ha sido absolutamente malgastado y es un dinero que realmente no hace falta. Se han excusado en el tema de la pandemia. La pandemia hace ya tres años que ha pasado. Sin embargo, el gasto público sigue creciendo año tras año. Esa es la excusa de los malos gobernantes. Por lo tanto, habría que llevar a cabo también reformas importantes en materia de gasto público para recortar el gasto y para mejorar su eficiencia. Y en materia económica, para mí, lo más importante, mejorar la seguridad jurídica, defender de verdad la propiedad privada, especialmente en el ámbito de la vivienda, donde se ha visto claramente perjudicados los propietarios que están absolutamente indefensos ante los morosos, ante los ocupas y, por supuesto, ante toda la hiperregulación que existe a la hora de poder poner en marcha proyectos de inversión inmobiliaria y, por lo tanto, llevar a cabo reformas desregularizadoras. Es decir, de mayor libertad económica para que emprender en este país sea mucho más fácil. Y ya, por último, para 100 días, yo creo que esto da para todo en la legislatura, pero, por último, el mercado laboral. Es imposible, es una vergüenza que España se siga conformando con una tasa de paro próxima al 13%, que es inaudito. Estamos a la cabeza de los países de la OCDE, a la cabeza de la Unión Europea y propio de países absolutamente tercermundistas. Vamos, muchos países tercermundistas tienen una tasa de paro que es menos de la mitad de la nuestra. O sea, es que eso es algo alucinante, ¿verdad? A mí me enerva escuchar a un gobierno que tenemos récord de empleo con la mayor tasa de paro de toda la OCDE, la mayor tasa de subempleo de toda la OCDE, la mayor tasa de paro oculto, porque, claro, luego están todos los demandantes de empleo que están ocupados y que aparecen en las listas, pero no en la tasa de paro oficial, y luego, claro, 20,9 millones de afiliados en los que esos afiliados trabajan muchísimas menos horas, es decir, son contratos muchísimo más precarios. Pero tú has dicho algo que a mí me parece absolutamente esencial. La gente suele hablar mucho de impuestos, suele hablar mucho de gastos, eso lo entiende todo el mundo, y también del tema del paro. Pero no habla de la cosa, de algo que tú has dicho tú, clave, que es las trabas burocráticas y administrativas. Aquí, en España, hay un problema enorme de normativismo. El otro día escuché al gobierno decir a ver, ¿qué gobierno habría podido sacar más de 200 leyes? Y se vanagloriaba de 200 leyes. Los miles de folios de nueva regulación y normativa que se publican cada día, cada semana, es uno de los grandes problemas. Porque la gente no entiende la diferencia entre una regulación que se supone que lo que tiene que hacer es facilitar las cosas y el normativismo que lo que hace es asfixiar porque simplemente para cumplir con las obligaciones administrativas pierdes una cantidad de tiempo brutal. ¿Cómo ves tú ese tema? España ha perdido puestos en el ranking internacional de libertad económica que lo miden distintos organismos internacionales y nacionales también como bien sabes y España no ha dejado de perder puestos en esa materia. En estos momentos España se encuentra a la cola de los países ricos en materia de libertad económica. ¿Eso qué significa? Significa sencillamente que los políticos se empeñan en que los autónomos y los empresarios españoles no puedan crear riqueza y no puedan crear empleo porque lo ponen directamente o lo prohíben te pongo un caso el tema de las VTCs que sucede en muchas comunidades autónomas donde se le ponen restricciones absurdas para proteger a un monopolio o pseudomonopolio como es el sector del taxi que es un lobby que ejerce una fuerte presión sobre los políticos ese tipo de restricciones pues impide que se creen puestos de trabajo impide que los ciudadanos se beneficien de la competencia de servicios y por lo tanto también de un mejor servicio y de precios más bajos pero como este ejemplo hay absolutamente miles en todos y cada uno de los sectores en donde los políticos de turno como bien comentas no es que regulen es que directamente o prohíben o ponen restricciones sin necesidad o absolutamente absurdas y por cuestiones puramente de interés político entonces cuando la socialdemocracia cuando los socialistas en España hablan de que el gasto público en España pues es similar al de los países del norte de Europa o que incluso la presión fiscal que no es lo mismo que el esfuerzo fiscal pues también es similar al de otros países de Europa lo que siempre se olvidan decir es que los países de Europa que tienen esa presión fiscal similar o un gasto público similar son países mucho más libres en donde la renta per cápita los ingresos de los ciudadanos se encuentran dos, tres, cuatro veces por encima de lo que gana un español medio son mucho más ricos y como consecuencia de ello pues también se pueden permitir unos servicios públicos de mejor calidad o más gasto público o una mayor presión fiscal que no tiene que ser en ningún caso lo mejor pero siempre se olvidan de esa fórmula importante que es que en esos países es muy fácil emprender todos son facilidades para el inversor todos son facilidades para la empresa y para el empresario en este país no en este país por desgracia ya desde hace muchos años al empresario es visto como el enemigo al empresario hay que frenarlo el empresario es malo por naturaleza el empresario quiere explotar y perjudicar a los trabajadores y en este gobierno en concreto ya no solo se ha enfatizado intensificado esa política antiempresarial sino que para mí me parece lo más peligroso una de las cosas más peligrosas de este gobierno es que directamente ha señalado con nombre y apellidos empresarios con todo lo que ello supone dando la sensación o transmitiendo el mensaje de que el empresario es el enemigo de la sociedad es el enemigo del pueblo eso lo único que genera es ahuyentar capital ahuyentar inversión y por lo tanto ahuyentar la posibilidad de que este país crezca y en última instancia los trabajadores puedan ganar más dinero porque ya no es una cuestión de que haya mucha tasa de paro que la hay o que como bien comentas es cierto que hay muchos bueno no es que haya muchos cotizantes pero es cierto que se ha alcanzado una tasa de cotizantes en máximos históricos pero a costa de repartir las horas de trabajo es decir trabajan más pero a cambio de trabajar menos tiempo y por lo tanto ganar menos sino que la productividad de este país se encuentra también a la cola de la Unión Europea y la productividad es la clave por la cual puedes aumentar el nivel salarial y por lo tanto el nivel de ingresos de las familias y en este caso no sin empresarialidad sin empresarios y sin inversión en capital no hay productividad posible una de las cosas que en ese ataque constante a los empresarios a mí me parece aterrador es leer el programa del Partido Socialista y leer el programa de Sumar y ver la colección de medidas de aumento de empresas públicas de organismos públicos de consejerías de observatorios ellos tienen que crear observatorios para mirar a todo el mundo excepto a sí mismos esto es lo más lo más importante y se crea esa demonización del empresario y de la empresa privada y la deificación de la empresa pública curioso en un país que está sufriendo hoy el absoluto desastre de la gestión de correos que es una empresa pública que la heredaron ganando dinero y que genera pérdidas de 200 millones anuales y a mí me gusta mucho de hace mucho tiempo un comentario tuyo fantástico de hace un tiempo que tú decías es que la gente no entiende que las empresas públicas no son del público las empresas públicas son de los políticos me gustaría que lo expandieras para nuestros nuestros videntes los políticos son expertos básicamente en dos cosas en crear nuevos impuestos para eso son enormemente imaginativos en justificar las subidas de impuestos y en tercer lugar en malgastar y despilfarrar el dinero público que tanto trabajo cuesta ganar a los ciudadanos y un claro ejemplo de ello es el enorme inmenso océano de empresas públicas entidades chiringuitos observatorios que crean las administraciones públicas básicamente para beneficio propio y para colocar a sus amigos allegados o sus propias estructuras clientelares el último consejo ministro de esta semana justo antes de las elecciones tenemos un ejemplo el gobierno ha sacado la manga un nuevo observatorio sobre cambio climático el observatorio del cambio climático bueno es necesario un observatorio de cambio climático cuando se destinan decenas de miles de millones de dólares cada año al estudio el cambio climático por parte de universidades por parte de empresas por parte de todo tipo de organismos no no es necesario pero el gobierno tiene la necesidad de crear un nuevo observatorio bueno como bien comentas Daniel la empresa pública es una contradicción en sentido estricto empresa y pública no puede ser las dos cosas en la misma palabra en el mismo término son absolutamente incompatibles o es empresa o es una entidad pública son cosas diferentes pero empresa pública no puede ser la única empresa pública que gana dinero en España es un monopolio estatal que se llama loterías del estado que no deja de ser curioso como el estado carga contra el juego las prácticas de juego privadas diciendo lo malo que es de jugar a determinadas cosas los casinos etcétera y sin embargo alimenta y mantiene un monopolio público materia de juego como es loterías el resto de empresas públicas pierden dinero y pierden dinero básicamente porque como bien dijo una ministra socialista en su día el dinero público no es de nadie Carmen Calvo Carmen Calvo efectivamente el dinero público no es de nadie entonces ¿cuál es el problema? que cuando tú eres empresario tu función para ganar tu dinero tu interés es servir de la mejor forma posible al consumidor al mercado a la gente cuando ofreces un buen servicio ganas dinero y además al menor precio y ahí es la clave de la empresarialidad los buenos empresarios ganan dinero porque sirven bien al mercado los políticos no tienen esa necesidad no sirven al mercado no tienen ninguna necesidad de si su servicio su producto es bueno o es malo si tiene precio alto o tiene precio bajo porque ellos su forma de recaudar o su forma de mantener esa entidad que no empresa esa entidad pública ese organismo público consiste en algo que no tiene nada que ver con la voluntariedad de la gente con que la gente compre un servicio porque le gusta o porque le interesa no, no tiene que ver con la confiscatoriedad tiene que ver con la recaudación de impuestos a correos tiene pérdidas mil millones dos mil millones da igual como si tiene siete mil millones ¿por qué? porque el agujero que genera correos debido a esa pésima gestión por parte del amigo íntimo del presidente del gobierno que es el gestor de correos como digo ese agujero no depende de ofrecer una buena gestión de reducir costes e incrementar ingresos mejorando los servicios sino que depende del presupuesto público ¿hay un agujero? muy bien se tapa con dinero público de recaudación de impuestos es que fíjate precisamente a mí me parece increíble ¿no? que la gente diga no, es que las empresas los servicios públicos y tenían que ser controlados por empresas públicas confunde servicio público con gestión pública y confunde además la idea de que si va a ser de gestión pública va a ser barato falso correos ha aumentado las tarifas a todos los consumidores todo este periodo desde que cambió el gobierno desde el 2019 ha aumentado las tarifas y en el periodo en el que si ha habido un sector en el mundo que ha tenido un boom económico como ningún otro es el de paquetería se ha tenido el viento de cola más alucinante nos ha subido las tarifas y pierde todavía más dinero de lo que perdía cuando empezaron a gestionarla con los socialistas es absolutamente alucinante pero claro fíjate lo alucinante es que la gente que defiende que las empresas estén controladas por el sector público se creen que van a ser más eficientes más baratas y sobre todo que la calidad de suministro va a ser la misma es falso porque cualquier persona entiende que un monopolio no es bueno porque dices oiga si usted tiene el monopolio va a intentar subirme los precios probablemente la calidad del servicio va a ser mala y además lo mismo hasta no me da el servicio que yo estoy demandando esas tres cosas todo el mundo lo entiende pero se creen que si es público eso no va a ocurrir y los errores de planificación de los gobiernos siempre se solventan por el lado de la represión o te reprimen fiscalmente o te reprimen en acceso a bienes y servicios no hay otra manera claro si correos pierde dinero o lo pagas tú en impuestos o lo pagas tú en mayor déficit y mayor inflación o lo pagas tú en peor servicio no hay otra opción no hay el ser más eficiente el dar un servicio más atractivo etcétera esto es una cosa increíble y sin embargo esto que también has explicado no lo logran entender no les entra en la cabeza a los políticos de izquierda de este país y como bien comentabas en los programas electorales hay auténticas barbaridades es decir hay la creación de todo tipo de entidades pero bueno por poner un ejemplo la extrema izquierda defiende ahora la creación de una especie de Amazon público Amazon que es una de las empresas de las mejores empresas del mundo con un servicio maravilloso ¿quién no ha comprado en Amazon? pero ¿por qué has comprado en Amazon? pues porque es muy fácil comprar tienes todo tipo de productos hay un buen servicio puedes devolver lo que te llega a mal estado lo que no te gusta bueno ahora imagínate esto llevado a una empresa pública que puede ser correos perfectamente pero una empresa pública de marketplace dirigida por políticos y cuyo personal son funcionarios ¿no? bueno pues evidentemente sería un organismo que única exclusivamente beneficiaría al interés de los políticos de múltiples fórmulas para empezar porque es una excusa perfecta para ser recaudando dinero y ofrecer ese servicio hay que mantener el servicio hay que recaudar dinero por lo tanto más impuestos en segundo lugar porque colocas a los tuyos no vas a poner al frente de una empresa pública pues a un gran gestor a un gran empresario no, no vas a colocar a los tuyos a tu amigo a tu exjefe de gabinete a tu compañero de partido hay muchas bocas que alimentar y en tercer lugar porque no deja de ser una forma de clientelismo es decir creas también empleo público que depende en última instancia del sector público y al final eso de una u otra forma los malos políticos creen que eso les da votos cuando es todo lo contrario y como esto cualquier otra cosa ¿no? el servicio de globo público del que habla Sumar y otro tipo de organismos o empresas como por ejemplo es increíble que no hayan aprendido la lección la extrema izquierda de este país y bueno y no tan extrema también el PSOE aunque el PSOE de Pedro Sánchez es extrema izquierda desde luego es la creación otra vez una vez más de la banca pública la banca pública pero vamos a ver que lo que quebró en este país fue la banca pública en el año 2008 2009 2010 no quebró ningún banco privado no quebraron no quebró Santander no quebró BVA no quebró Sabadell no, no quebraron las cajas de ahorros que eran entidades controladas por o indirectamente por políticos y por lo tanto lo que quebró en España fue la banca pública pues no se cansan de repetirlo ahora quieren una vez más generar bancos públicos a costa de nuestro bolsillo es increíble lo de la banca pública la idea en sí misma de que un banco público va a gestionar mejor los depósitos de los ciudadanos y va a prestar mejor que un banco privado es que no se sostiene por ningún lado pero es que fíjate lo que lo que has dicho es que la gente todavía se cree que es que aquí se ha rescatado a la banca vamos a ver ¿cómo que se ha rescatado a la banca? aquí se tuvo que inyectar en las cajas un dinero ¿y por qué? porque no tenían accionistas y no tenían de dónde sacar de otro lado más que del contribuyente más que del contribuyente la idea en este entorno siempre es la de que todo es que la gente se crea que público significa barato porque en el programa de Sumar viene convertir la SEPI en un nuevo INI mira que están todo el día metiéndose con Franco pero oye política pública de inversión y de innovación bueno Franco fue un gran intervencionista hombre de hecho España tardó mucho en salir de la crisis económica de posguerra no tanto por la guerra claro tras la segunda guerra mundial todas las grandes potencias europeas implicadas en la segunda guerra mundial empezaron a crecer muchas con mayor o menor intensidad pero crecieron y dejaron muy por delante a España que la guerra civil había sido antes sí y sin embargo tardó más de 20 20 años en recuperarse ¿por qué? por un modelo económico autárquico es decir proteccionismo comercial España tenía que producir sus propios productos no podía importar de fuera y no solo esa autarquía ese proteccionismo sino un intensísimo intervencionismo público a todos los niveles empezando por el mercado laboral tú comparas Daniel la regulación o la forma de entender el mercado laboral de la falange y la de podemos sumar es la misma idéntica es igual exactamente lo mismo había un vídeo lo mismo había un vídeo en youtube que salía un discurso del secretario general del movimiento de movimiento de franco para lo que está viendo explicando el hombre no es un factor de trabajo como cualquier otro tal y que cual igual exactamente igual pero es que tú has dicho ahí algo que es clave españa no empieza a recuperarse hasta que franco en la época de franco da la vuelta completamente y empieza a mirar hacia afuera año 59 y por obligación efectivamente y por obligación porque yo recuerdo lo puse el otro día cuando decían que el gobierno iba a intervenir los precios puse una noticia de la época de franco en la que decía el generalísimo ordena al ministro que bajen los precios teníamos una inflación del treinta y tanto salarios fijados por ley prohibido despedir prohibido despedir precios fijados por ley y luego cartillas de racionamiento claro eso es lo que había en la España autárquica de franco por eso digo que a partir del año 59 la economía española se abre y ya empieza a recuperarse ahí empieza realmente el avance económico y social años 60 años 70 y sin embargo esta extrema izquierda lo que pretende es justo lo contrario lo estamos viendo con el tema del internecismo atroz que se está produciendo en el mercado la vivienda topando los alquileres para evitar que se produzcan subidas de precio limitando de forma absolutamente desorbitada la posibilidad de poder construir en suelo la posibilidad de liberar suelo y poder construir la protección el blindaje más bien más que protección a los ocupas todo eso todo ese ataque hacia la propiedad privada y hacia los propietarios en qué se está traduciendo allí donde se está aplicando y en la mayor subida de precios Cataluña es menos oferta de alquiler menos oferta de vivienda más mercado negro más encarecimiento y por lo tanto más problemas para que la gente pueda comprarse una casa o alquilar una casa el camino es todo lo contrario de la vida